qué onda cómo están espero que estén súper genial y bueno pues el vídeo de hoy es el vídeo de compras de septiembre del 2018 ya lo había grabado y la verdad es que algo pasó con mi sd card que no lo leía entonces al final pues ya no lo pude subir en tiempo como yo quería pero les quiero enseñar las cositas que me compré en los 21 días de la belleza en ulta y muchos descuentos que tuvieron durante el mes de septiembre es como que empiezan a salir los descuentos vamos a empezar por las paletitas de maquillaje que me compré me compré varias todas fueron en descuento así que súper bien voy a empezar con estas que son las de line crime tenía tantas pero tantas ganas de tener estas paletitas desde hace tantos años me salieron creo que en 19 y algo de dólar y valen 40 o 39 dólares pero los compré en los 21 días de la belleza así que me salieron bastante bastante económicos vean están súper 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 bonitas me encantan los colores ya las he estado utilizando y la verdad es que si valen la pena mi favorita fue esta y fue por ese color como mostaza súper 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 bonito la verdad me encantó después tenían un 40 por ciento en algunas cosas y me compré estas cuatro cositas lo primero que me compré fue esto de la línea de ulta con melissa michelle la verdad es que no la conozco pero yo tengo la otra paleta que sacaron y se me hizo súper bonita ya la he utilizado y estas se me hicieron muy muy polvosas no fue no tienen la misma calidad que la anterior y vean esta otra está hermosa también está muy bonita pero si son muy polvosas me encantó me costó está 12 dólares y la otra 9 dólares el precio regular eran como 20 y 16 o algo así la verdad es que no me acuerdo después me compré dos paletitas de vh cosmetics esta creo que es nueva pero vh cosmetics también tenía el 40 por ciento de descuento de hecho ya son bastante económicas menos el 40 por ciento la verdad es que me encantó está súper bonita tras tu espejita y vean los colores son como que muy muy de otoño invierno así que ya la he estado utilizando utilicé una vez y los colores que utilizaron como que muy apagados no me encantó tanto como la que tengo aquí que es weekend festival esa es hermosa la amo y la adoro y bueno pues otra que le traía muchas ganas y ésta sí valía como 25 24 dólares me salió en 14 dólares la verdad para lo que es está súper económica vean está hermosa es la que llevo puesta hoy en los ojos con la que me hice mi maquillaje si son un poquito polvo citas pero la pigmentación es increíble en serio si tienen el chance de comprarla se las recomiendo muchísimo dicen que se parece mucho a la nueva paleta de los holidays de urban decay así que guau la verdad es que sí me sorprendió me pareció súper bonitos los colores difuminan súper bien pigmentan súper genial la verdad es que me encantó hasta tenían el descuento en algunos esmaltes y eran los esmaltes de perú de opia y ya saben que estoy obsesionada obsesionada con estos esmaltes y me compré cinco de ellos porque era compra dos y te llevas uno gratis y luego también era compra dos y te quitaban tres dólares o algo así ya no los compré como que a principio de mes y vean me compré este que está súper bonito es un rosita bajito este que está súper en tendencia que es un vino este también me encantó que es un como anaranjado color calabaza pero más oscuro este que también está súper súper en tendencia y este que es un rojo como sangre un poquito vino no sé me encantaron y me salieron muy económico normalmente en sally beauty supply me salen en 6.25 y aquí me salieron en 6 dólares o algo menos por los descuentos que tienen así que me pareció una muy muy buena oferta pues ahora vamos a pasar a lo que tengo en esta canastita cuando estaba todo eso del 40% de descuento pues para que me mandaran las cosas gratis con envío gratis me tenía que acompletar con unas cositas y me compré estas dos mascarillas fueron varios pedidos que hice no fue a la misma vez para completar el envío gratis también me pedí esta esponjita que es una de mis esponjas favoritas las de icotu son demasiado demasiado buenas y estaba esto que esto costó 22 dólares y si comprabas este que es una sombra pero es una sombra como en crema pero en polvo está súper bonita la verdad es que ya la he estado utilizando me parece súper 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 hermosa te regalaban un blush de Tarte yo nunca había tenido un blush de Tarte así en tamaño regular me gustó bastante bastante bien el color está súper 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 bonito se llama peaceful y es un color que la verdad si utilizo bastante en Ulta me compré estos dos cositas de Clinique que son para el cuidado de la piel este jabón que es mi jabón súper 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 favorito me acabo de dar cuenta que no me puse labial y pues así vamos a grabar el video y después me compré este que está a punto de terminarse ya está como que por aquí tengo el más grande que hay entonces esta vez decidí comprarme este chiquito este me costó 15 o 12 dólares y este también como 14 dólares y la verdad es que me encantan y pues cuando te dan los puntos en Ulta a más es que vas a ahorrar dinero así que súper 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 genial el mes pasado cuando hubo la oferta en Sephora del 20% de descuento me compré estas dos cosas me compré este que es para hacer delineados y este en sí lo compré para hacer delineados a personas no a mí lo probé y en mí la verdad es que no me funcionó todavía no lo pruebo en alguien más pero espero que me funcione porque me costó como 5 dólares y pues no quiero que sean 5 dólares tirados a la basura y después me compré este kit el que ya estoy utilizando es el delineador de Kat Von D que es mi delineador favorito venía aquí por solamente 32 dólares me pareció súper súper buena la idea este primer ya también lo utilicé y me gustó mucho este que también es un primer para pestañas viene el color pop champ and pop en chiquito y no lo tengo de hecho yo no lo tengo suelto lo tengo en una paleta así que me pareció súper 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 genial de MAC tengo tres cositas el primero es mi mi cómo se llama mi concealer favorito mi corrector favorito que siempre siempre tengo que tener un backup porque ese es algo que necesito en mi vida y después me compré este de la línea de Alaya me lo compré en en descuento es un labial especial no sé porque siempre que grabo me da mucha comezón aquí no sé si es porque hablo o qué onda pero bueno me compré este labial de Alaya la verdad es que me pareció muy bonito lo compré más bien por colección porque el color se me hace como que muy nude me costó solamente 8 dólares así que súper súper bien y después hice un back to mac y este ya se los enseñé en mis favoritos y es que vieron ese video y está hermoso de verdad lo amo lo estuve utilizando desde que lo compré vean es el rojo más de invierno otoño invierno que puedan ver la verdad me encantó es un color que en serio se los recomiendo y se llama 646 Marrakesh para la marca NYX estaban tres cosas y te llevas una gratis compra tres y te llevas una gratis me compré este me compré este que es un iluminador blush que me pareció súper súper bonito acabó de salir esta colección está súper bonita y me compré el labial fueron las dos únicas cosas que me gustaron el empaque para empezar vean este empaque está como que de súper lujo no pesa ni nada entonces y es así como de que wow ahí como que sí les falló pero el color es muy bonito y es de estos que son como nude pero con glitter súper súper hermoso y después me compré este que es el Hydra Touch Oil Primer ya saben que mi piel es seca y ahorita que viene el invierno la verdad es que se va a oler más seca entonces decidí comprármelo lo quiero probar y lo quiero probar con su base de NYX la última que probé que no me gustó supongo que con esto me va a gustar un poquito más y después estaba al 40% todas las bases de LA Girl y tenía que comprarme un backup porque el que tengo la que tengo ya se me está a punto de terminar entonces dije sí tengo que comprármela está súper 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 económica y después me compré cuatro de estos labiales en mate de la marca de Dose of Colors la verdad es que los amo me encantan tenía muchas ganas de probarlos los colores como que no son exactamente los que vienen así como se ven como que se hacen más oscuritos y eso me gustó porque sí cuando ya los vi o sea en las fotos de internet la verdad es que se veían súper súper los colores que yo quería cuando me los puse se veían muy 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 claros entonces ya cuando secan la verdad es que quedan perfectos me gustaron mucho y bueno en precio de 9 dólares los compré en los 21 días de la belleza otra cosa que compré en los 21 días de la belleza tenía que ser backups de estas maravillas la verdad es que este es mi setting spray favorito lo uso solamente en ocasiones especiales porque es bastante caro el día que traigo mis contactos puestos es el día que quiero que mi maquillaje se vea súper bonito todo el día porque cuando me pongo los lentes pues se marcan aquí y al final la verdad es que el maquillaje se hace un batidero pero sí mi día especial de usar mi nighter de urban decay es cuando uso contactos y la verdad es que me encantan me encantan me encantan después también me compré estos que son los solid de beauty blender que son los jaboncitos cuestan 16 dólares el precio regular pero en los 21 días de la belleza pero en los 21 días de la belleza me costaron solamente 8 dólares así que me pareció bastante bastante bien y la última cosita que me compré en los 21 días de la belleza fue esta mascara de MAC yo ya la he probado la verdad es que sí me gustó bastante y creo que me costó 10 dólares nada más vale 20 y tantos pero con el descuento solamente 10 dólares y la verdad es que me pareció súper 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 bonita la verdad también se las recomiendo no cuando está en precio regular pero sí cuando esté en oferta después también estas estaban en descuento que son las Yes to Coconut de esta marca que es Yes to dependiendo de la fruta que sea y me pareció súper bien siempre es bueno probar y tener backups de estas que son toallitas desmaquillantes que es con lo que realmente yo me desmaquillo todos todos los días me compré estas de carbón activado que me parecen muy llamativas las quiero probar y las últimas que de hecho ya abrí que son estas de pepino no me encantó el olor tiene un olor como que muy dulce a paleta como no sé como falso no me encantó pero viene con 40 y me quitó el maquillaje súper fácil no me ardió nada solamente lo único que sí no me gustó fue el olor lo último y lo más genial de este haul son mis brochitas de Murphy by Jacqueline Hill la verdad es que las he estado utilizando me las compré en pagos entonces por eso es como que no se siente tanto lo caras que son pero para hacer millones de brochas la verdad es que el precio estuvo bastante bien el empaque me gustó la verdad bastante me parece súper 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 bonito no sé no sé ya les diré si es que quieren mi opinión de estas brochitas la verdad es que están hermosas vean están allí no todas me parecen indispensables no todas me parecen que les he encontrado un uso pero ahí vamos apenas me llegaron hace como una semana y media y desde entonces las he estado utilizando y bueno pues sí ese es el súper mega haul de este mes espero que les haya gustado como vieron fueron muchas cositas en descuento casi no compré nada en precio regular de hecho creo que nada de lo que compré fue en precio regular espero que les haya gustado no se olviden de comentar suscribirse darle manitas arriba ya saben que mínimo mínimo tenemos un vídeo a la semana espero que estén súper bien y ahora sí les digo bye